veide está dando pasos importantes y el pasado mes de agosto veide consiguió algo que hace no mucho hubiera sonado a una completa locura que es pues que veide se ha convertido en la cuarta compañía que más coches ha vendido de todas las categorías en todo el mundo durante el mes de agosto como lo escuchas veide ha quitado en volumen de ventas en el pasado mes de agosto el cuarto puesto del ranking a toda una por y ha hecho que se convierta como vais a ver en este gráfico en la cuarta compañía que más vehículos en general ya sabéis que sólo vende híbridos enchufables y 100% eléctricos en todo el mundo esto ahora hablando una gráfica de agosto de 2023 en el cual tenemos a toyota con una cuota de mercado en 9,8 por ciento a nivel mundial volkswagen con 6.5 honda con el 4.9 y veide con el 4.8 pero es que no sólo ha desplazado porque anteriormente estaba en el cuarto puesto sino que también hyundai le ha dado el sorpaso pero es que 4.8 de veide 4.3 de hyundai 4.2 de ford 4 echevro les suzuki 3.9 kia 3.5 nissan 3.3 esto demuestra un poco el volumen de crecimiento que está teniendo veide en todo el mundo algunos dicen es que en españa no vende tanto es normal es que no está teniendo suficientes tocaje de coches alguno podría decir bueno es que veide no ha puesto por españa no veide en cuanto ha tenido suficientes coches para sacar una campaña ha sacado la campaña del ato 3 y también ha sacado una campaña de el han que ha tenido unas rebajas importantes de precio y veide con esto se ha convertido en la cuarta compañía que más coches ha vendido en todo el mundo durante el pasado mes de agosto siendo que en europa tiene todavía poquita presencia muy poca los volúmenes de ventas son muy pequeños pero hay otros mercados como china y muchas otras regiones de asia donde está muy fuerte también de américa del sur sobre todo donde la compañía está muy fuerte lleva años apostando y sirviendo muchísimos coches y así se demuestra que ahora es el cuarto fabricante ya veremos en septiembre y los próximos meses pero que ha conseguido ser propiedades el cuarto mayor fabricante de vehículos del mundo ahora mismo vende en 37 países y ha vendido 5,5 millones de unidades en el total de la vida esta posición en las principales marcas por delante de honda toyota etcétera etcétera fabricantes japoneses como toyota honda suzuki y nissan bueno han perdido algo de cuota de mercado porque toyota ha perdido un 2,6 por ciento de cuota de mercado a nivel mundial durante el pasado mes de agosto y honda ha perdido un 0.8 por ciento bastante menos significativo en el caso de ford bide ha desplazado a ford y el motivo es que ford entre dos cosas está teniendo una venta muy muy mala en la región de china lo cual está haciendo que su volumen global de ventas esté cayendo de forma importante durante el mes de agosto bide y su crecimiento de ventas a nivel mundial ha sido el 5 por ciento con respecto al mes de julio o sea mes a mes una subida de un 5 por ciento y ford para que tengamos una idea ha descendido hasta la sexta posición tanto por caída en ventas tanto en europa como en eeuu y de clae y declina o de recae en su porcentaje de ventas y cuota de mercado un 6.7 por ciento con respecto al mes anterior algunos de los motivos de esto tiene que ver posiblemente con la huelga de sindicatos que luego hablaremos algunas palabras que ha dicho el propio nomás sobre este tema que está llevando a la huelga y al cierre de algunas factorías de general motos ford y el grupo estelantis en eeuu y que están siendo bastante serias pero lo cierto es que ahora mismo el cuarto fabricante de vehículos del mundo es un fabricante chino que fabrica ni más ni menos el suficiente de híbridos enchufables y cien por cien eléctricos como para haber sido en agosto el 4,8 por ciento de toda la cuota de mercado a nivel mundial una auténtica barbaridad y que sin duda hay que reconocer la el mérito que ha tenido en este caso la gente de vigo ed y para conseguir llegar a este volumen de ventas sinceramente me parece impresionante y creo que aunque habrá meses futuros posiblemente que baje marca una tendencia clara y es que BID está en un crecimiento importante y lo único que le lastra de crecer más es la capacidad de producción ya sabéis que tienen más de 30 proyectos de construcción de edificios y gigafactorías de baterías y de líneas de producción de coches por lo tanto cuando estas factorías se pongan en funcionamiento empezaremos a ver claramente un volumen mayor de ventas y sobre todo entregas que permita a BID dar más sorpresas todavía y posiblemente escalar algunos puestos más la duda es cuánto tardará BID aunque sean uno o dos meses en adelantar a un volkswagen a un toyota todavía es difícil por fijar la diferencia toyota tiene el 10 por ciento y b y volkswagen tiene el 6,5 poquito más de la mitad tiene volkswagen cuánto podría tardar BID en adelantar a Honda y luego volkswagen en volumen de ventas a nivel mundial pues yo creo que es un poco para que los fabricantes tradicionales se lo hagan mirar y se den cuenta de que ese fabricante que el propio Elon Musk decía bueno es un fabricante pequeño es el producto no es bueno bueno pues amigos si lo vende también y la gente lo compra por algo será así que amigos como siempre para vosotros la pregunta es qué os parece esta noticia y como veis el volumen de BYD os leo por favor Gracias.